No te deseo mal Cuando nosotros empezamos una canción Tiene que empezar la canción El grito machis Ahí va No te deseo mal Así Pero con todas las canciones Vamos a cantar esta canción Que me gustó mucho Pero quiero que la canten con todo No te deseo mal Porque te hayas manchado Ahora me corto A mucho poder Inmitado Se fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo Tratando de olvidarme Porque lo que vivimos No se olvida de alguna tarde Y ya tarde será Jamal Jamal Ahí va la parte Vamos Llevar a practicar de ti Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó Si se veía mal a veces? Y se mojarán tus ojos Y no nomás tus ojos Llevar a practicar de ti Las noches que ven encima va a creer Que guardan los estrellos Que es tu odio Y se mojarán tus ojos Tus ojos No serán hermosos Y aunque quieras volver Las noches en favor Tienes un gran Y así Tratando de algo En un alemán Dese소 Uy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!